¡Suscríbete al canal! ¿Eres loco? Si es para eso, no pienso darte ningún pelo. Así se habla, Dengue. Solo yo lo habría dicho mejor. Copito, no quiero que cambies nada. Y mucho menos el color de tu pelo. Me gustas así. Eres... perfecto. Yo no me pondré tan sensible como ella, pero ser blanco mola, tío. ¿Te valen estos? ¡No! ¡Todos quietos! Si quiere estar con nosotros, tiene que ser como nosotros. ¡Ah! 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 ¡Un momento! ¡Antes de tomarte la cocina, estos morilantes! ¡Papá, déjala hablar, por favor! ¡No puede ser que grites siempre! No tienes ni idea de todo lo que ha hecho Copito por vosotros, para ser uno de los vuestros. Ha cruzado toda la ciudad. Se ha enfrentado a mil peligros. Incluso un loco lo ha secuestrado para arrancarle el corazón. Y él le ha ganado. ¿Crees que se merece haber pasado por todo esto solo porque es diferente a vosotros? A Leo no le gusta jugar al fútbol con los demás niños. Él prefiere leer libros. Este zorro se mueve como... como si fuera un gato. Tú odias los plátanos, y eso que eres un gorila. Y yo... A mí no me gusta nada jugar a las gomas, como a las otras niñas. Me gusta más jugar al fútbol. Pero ¿sabes qué? Tanto mi padre como mi madre me apoyan. Copito es diferente. Claro que lo es. Pero no es más diferente que todos nosotros. ¡Sí! ¿Papá? Puedes quedarte, pero te estaré viglando ¡Gracias!